En cuanto a la iluminación de la localidad, ya parece que pasó poco tiempo, pero hace más de 12 años que arrancamos con esto del recambio tecnológico por tecnología LED. Entonces, bueno, ya las lámparas van comenzando a tener un poco menos de luminosidad a medida que va pasando el tiempo. Y específicamente en el caso, bueno, hemos recambiado lo que fue Avenida del Libertador, también lo que fue Avenida de Mayo, y específicamente en el caso de La Valle, fue una, bueno, recordemos que es una avenida, una de las arterias principales, fue una calle que nunca habíamos quedado convencidos como había quedado originalmente la iluminación. Cuando hicimos el recambio LED no habíamos quedado convencidos. Esa calle era la única que tenía un sistema, digamos, de ubicación de columnas, que se denomina trebolillo, digamos, en la jerga del alumbrado público, que es columnas enfrentadas, cruzadas. Salvo la calle del centro, que tiene siete columnas por cuadra, están dispuestas con ese mismo formato, es la única calle que tenía este formato de columnas enfrentadas. Lo cual, al tener cuatro columnas por cuadra, generaba una especie de sombras. Por estos días, lo que estamos haciendo es bajar las luminarias, es decir, usamos las mismas luminarias, las bajamos a la mañana temprano, las llevamos a fábrica, en fábrica se reparan, se les cambia la potencia, un poco también se les está cambiando el color de la luz. Apenas iniciamos con esto del LED, trabajamos con 6.500 grados, lo cual era una luz fría, 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 tirando ya a su lado. Con la experiencia y demás, nos fuimos dando cuenta que con el paso del tiempo, ese blanco frío se transformaba en un azul, que no era agradable. Entonces, hoy estamos trabajando con 5.000, 5.000 y algo de grados, lo cual es un color que sigue siendo blanco, pero no ese blanco tan tirando azul. Quedaban un par de cuadras de terminar, a partir de tablada en adelante, hacia el sur. Y lo que estamos haciendo también, es la pintura nueva de todas las columnas. En este momento, se pueden apreciar en un color gris, porque es una base de epoxi que se le da, digamos, como para que tenga más resistencia y dure más. Y luego va a ir el tradicional color naranja, con el cual vamos pintando todos esos tipos de columnas. Bueno, ¿para cuándo está estimada su finalización? Eso lo vamos haciendo en la medida que van quedando capas y ociosas de diferente tipo de personal. Es decir, lo hacemos con parte de gente de obra y parte de gente de alumbrado público. Y bueno, en la medida que van saliendo otras cuestiones de necesidad, de urgencia, vamos dejando esa tarea y vamos cumpliendo con lo otro. Sí me gustaría remarcar y pedir a veces al asociado que a veces cuando tengan la oportunidad... Yo la verdad que estoy muy orgulloso con la iluminación que tiene Pose, pero bueno, a lo mejor yo no soy objetivo porque estoy un poco a cargo de esto. Pero sí les pediría que cuando tengan la oportunidad de viajar a otras localidades, de noche, de algún amigo, de algún pariente, le presten atención al alumbrado público que hay en otras localidades. Porque es la única manera que vamos a valorar la muy buena iluminación que tenemos en Pose. Hoy creo que es visible, digamos, la mejor alumínica que hay. Tal vez los jóvenes no lo puedan notar tanto porque prácticamente han crecido con eso. Pero la gente más grande sí puede darse cuenta de lo que era la iluminación hace 20 años atrás en Justiano Pose y lo que es la iluminación hoy. Así que bueno, de nuestra parte estamos satisfechos por cómo está quedando la avenida Lavalle, que era una de las avenidas que no nos había convencido cómo había quedado la luminosidad luego del recambio tecnológico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!